¿Qué es lo que compartimos con ustedes? Pues es un día para aprender, para escuchar una experiencia, para escuchar una recomendación, para escuchar algo que podemos agregar a nuestro acervo cultural. Quiero decirles que siempre estamos deseosos de tener a nuestros invitados porque queremos que les transmitan herramientas para que ustedes puedan salir adelante con su trabajo, con su empresa. El día de hoy, bueno, quiero decirles que están a sus órdenes las líneas telefónicas, que por cierto, vamos a mencionarlas. Las líneas telefónicas es el 3122-1190 y 3647-1883. Vamos a poner, pues estas líneas constantemente las vamos a estar mencionando para que ustedes se pongan en contacto. Y otra forma de ponerse en contacto es entrar a la página de internet, www.radiomujer.com.mx, entran a la sala de chat y a través de ese medio también pueden comunicarse. Brenda va a estar atendiendo sus telefonemas, Arturo y mi compañero César van a estar en la parte operativa y Claudia se encuentra en la parte de la producción. Mi nombre es Gabriela Gómez Hernández y les doy la más cordial bienvenida. Hoy es miércoles, miércoles de escuchar y conocer una historia de éxito. Y hoy, pues se ha comunicado con nosotros Lina Valdez y se me hace padrísimo porque es una fiel radioescucha de Radio Mujer. Y bueno, ahora en su programa de Mujer Emprendedora, pues Lina Valdez aceptó la invitación de venir a este programa y compartir su experiencia. Lina, te damos la más cordial bienvenida. Acércate al micrófono, por favor. Gracias, aquí estoy a sus órdenes. Acércate más al micrófono para escucharte perfectamente, Lina. Lina, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación de venir a este programa. Gracias a ustedes por permitirme estar aquí. ¿Hace cuánto tiempo tienes ya escuchando Radio Mujer? Pues alrededor de cinco años y pues fue un descubrimiento grandioso porque realmente me encantó, aprendí mucho. Las herramientas que dan, pues las he puesto, las he desarrollado y me han dado resultados y aquí estoy. Qué padre, vale la pena. ¿Quién te lo recomendó? Pues fue cuestión de azar estar cambiando la estación y la descubrí, bueno, la verdad es que qué bueno que así fue. ¿Qué dije? ¿Qué dijo? De aquí soy y ya no me muevo. Así es, es la estación que siempre está en mi radio. Ay, Lina, pues de verdad, gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues platícanos. Eres de Guadalajara, Jalisco, tu familia es comerciante y la verdad es que pues dicen que lo que aprendes en casa jamás se olvida. Y efectivamente siempre está como la inquietud. Cuando naces en una cuna en donde los familiares son comerciantes, hay excepciones, pero generalmente la inquietud siempre se alberga en tu corazón y cuando ya creces y cuando ya eres una persona de mayor edad, cuando llegas a la mayoría de edad siempre está como esa inquietud y ese deseo de querer hacer lo que vistes en tu familia. Platícanos, vienes de una familia de comerciantes, tu papá qué se dedicaba y tu mamá qué se dedicaba. Pues mira, mi papá siempre fue agente de ventas de medicina y yo siempre escuchaba que las convenciones y que las metas de venta y mi mamá siempre intentó estar vendiendo cuestiones de productos de belleza por catálogo y también hacía pasteles, los cuales yo iba y vendía a las vecinas y las vendía por rebanada completo y tenía mis pedidos y así me ganaba algo para pues gastar en la escuela y sentía mucha satisfacción de poder hacerlo. Oye, Lina, quiere decir que entonces tu mamá era la que fabricaba los pastelillos y tú eras la que te dedicabas a venderlos. Así es. Pero ¿cuántos años tenías para hacer eso? 12 años. ¿Y te quedabas con todo el dinero o le pagabas a tu mamá y a su vez tu mamá te daba la comisión o cómo estaba el asunto ahí? No, ella me daba un porcentaje y por cada pastel que vendía pues me daba una cantidad. Ya ahorita no me acuerdo bien cuánto era, pero sí alcancé a ahorrar algo para comprar algunos detalles que pues que me agradaban y no tenía necesariamente que pedir para comprarlos. Y pues la verdad es que me encantaba todas las tardes salir puntualmente a las 6 de la tarde y regresar 8 de la noche con, vendiendo lo que se podía, ¿verdad? Todas las tardes las dedicabas, en la mañana te ibas a la escuela y en la tarde lo empleabas para distribuir o cubrir los pedidos que le hacían a tu mamá. Así es y pues iba a los tianguis y bueno antes era otra época y no había tantos peligros como ahora y además disfrutaba realmente tener la satisfacción de lograr la meta que era vender por lo menos un pastel al día. A ver, entonces hasta el tianguis ibas? Al tianguis y cuando había algún cumpleañitos de alguien vecino y pues tenía mis pedidos y todos sabían, ya me conocían por ahí. Y bueno, pues todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y me agradaba mucho hasta la fecha, compañeros de la primaria recuerdan gratamente el sabor de esos pasteles y de vez en cuando que cuando hago yo para la casa les hablo y les doy alguna, algún pequeño pastel de regalo para que recuerden aquellos sabores. Oye, cuando pues yo conocía un poco acerca de tu vida, mencionas que los dulces de la fiesta del kinder, o sea, tuvimos una piñata, entonces en las piñatas normalmente dan un bolo de dulces. Así es. Entonces tú esos dulces los utilizabas para venderlos en tu escuela. O sea, que ya se te daba esa cosa de estar por ahí vendiendo los artículos, ¿no? Así es, sí. Que caían en tus manos. Sí, y la verdad es que me gustaba más porque sentía que así podía comprar más dulces. Ajá. Pero ¿qué te decía tu mamá? ¿Tu mamá no te regañaba, no te llamaban la atención en la escuela o cómo le hacías, cómo hacías esas negociaciones de los dulces de las piñatas? Pues era un tiempo en que era más discreto todo, simplemente ya la gente ya sabía. Entonces simplemente se acercaban y les daba los dulces y me pagaban. Mi mamá cuando me descubrió, pues de dónde... A todo lo hacías, sí lo hacías a escondidas. Sí, sí, pero realmente no consideré necesario pedir permiso, simplemente lo hice. Pero en el momento que mi mamá descubre, pues de dónde salió este dinero, bueno, la expliqué y ella dijo, bueno, pues esta niña es comerciante, así que hay que seguir. Es comerciante nata. Así es. Bueno, pues después vas creciendo y ¿qué sucede en la vida de Lina? Pues estudio contabilidad. Llega un momento en que decido descansar. Estudié también en un verano un curso de cultura de belleza que ahora se llama estilista profesional. Y pues combinaba mis actividades de contabilidad con estilista y pues muy agradable. Las dos actividades me encantaban. Y en ese tiempo encontré una fábrica de pijamas, la cual me cobijó, me permitió vender a mi paso. Y pues en esa venta fueron años, años. Estamos hablando de 20 años ya de una continua venta. De pijamas. De pijamas, sí. Y bueno, pues la vida da muchas vueltas, te casas, tienes hijos, el tiempo es más breve. Y siempre he tenido la inquietud de hacer algo que realmente me permita tener tiempo para la familia, lo que todas las mujeres queremos. Entonces, siempre que hubo un gusanito de estar intentando, intentando. Y las ideas estaban volando, pero yo no sabía cómo tomarlas. Y la fábrica de pijamas, las personas que, muy lindas, comentaba mis deseos y ellos me ayudaban a aterrizar. Y me dijo, todo lo que quiera hacer, tiene que aprender a hacerlo. Porque siempre va uno a necesitar de otra persona. Y si esa persona falla, pues tú tienes que salir adelante. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando con Lina Valdez. Ella es una mujer emprendedora que desde muy pequeña se dio cuenta de que era bastante hábil para hacer negocio. Primero con los dulces de las piñatas, luego con los pasteles de su mamá. Y después con las pijamas. Y vamos a seguir escuchando de qué, en qué otras áreas empezó a moverse para poder hacer su propio negocio. ¿Saben algo? Me encantaría de verdad que se pusieran en contacto con nosotros para que nos digan. ¿Ustedes ya tienen su propio negocio? ¿Tienen deseos de poner su propio negocio para este 2014? Marquen y compartan. 31-22-11-90 y 36-47-18-83. Vamos a ir a un corte comercial. Volvemos. Si nos sigues escuchando, bueno, te agradezco profundamente y te invito para que permanezcas hasta las 2 de la tarde porque vamos a estar aquí compartiendo con nuestra invitada Lina Valdez, mujer emprendedora, hoy en Historias de Éxito. Antes de continuar con esta entrevista, pues yo sí quiero hacer una cordial invitación a todo el público que nos está escuchando, al público de Radio Mujer, que realmente yo me he dado cuenta con todos los eventos que se realizan. También he tenido oportunidad de ya ir a varios. Me doy cuenta que las mujeres que asisten a estos eventos son mujeres muy entusiastas, son mujeres muy emprendedoras, son mujeres inquietas, son mujeres que quieren transformar su vida, son mujeres que quieren adquirir más conocimientos. Pero sobre todo me he fijado en una característica que me ha llamado muchísimo la atención y es la generosidad. Me encanta. Digo, yo todavía no estoy como muy cercana a todas ustedes o por lo menos esa impresión tengo porque no he tenido como mucho contacto con las radioescuchas en algún evento concreto del programa de Emprende Mujer. Pero sí me he dado cuenta de la fascinación que tienen con otras conductoras compañeras y me llena el alma y digo, qué maravilla, qué retroalimentación y qué conexión tan más padre. En donde las radioescuchas se acercan y llevan un presente, una cartita, una gelatina, un dulcecito, una palabra, van y abrazan a las personas y manifiestan su agradecimiento por los temas que se presentan en estos programas. Y a mí eso me parece maravilloso y se me hace una generosidad de su parte de que puedan transmitir con gran alegría ese sentimiento que está en el fondo de su corazón y que además es muy sincero. Entonces, hablando de generosidad, que para mí la generosidad no solamente es de dar cosas materiales, sino también de dar tu tiempo, dar tu sonrisa, dar tus abrazos, compartir tus besos, compartir tus pensamientos. Para mí también eso es generosidad. En ese sentido, pues creo que en este momento sí se necesita generosidad aportando juguetes nuevos, no bélicos y que no usen pilas. ¿Para qué? Para una campaña a la cual Radio Mujer se ha sumado a la campaña Pesebre de Amor, recolección de juguetes para niños de casa hogar, que organiza el Orzobispado de Guadalajara a través del Arquiradio. ¿De qué forma usted puede participar en esta campaña Pesebre de Amor? Bueno, pues tienes que comprar un juguete nuevo o si tienes juguetes nuevos ahí en tu casa, pues hay que compartirlos con estos niños de la casa hogar. Tienen que ser bélicos y que no usen pilas y puedes traerlos al edificio de Promomedios y dejarlos en vigilancia en un horario de regalos, indicando que es para la campaña de Radio Mujer. Tienes hasta el jueves 19 de diciembre para traerlos a Promomedios o si no, llevarlos directamente el viernes 20 de diciembre al evento con el que se cerrará la campaña. Se va a cerrar la campaña con un concierto navideño gratuito y se va a llevar a cabo en el templo expiatorio a las 8 de la noche. Yo creo que vale la pena y yo creo que es un círculo virtuoso en donde tú generosamente obsequias 1, 2, 3, 4, 5 juguetes. Lo que importa es tu generosidad y tu actitud de querer dar y a su vez, bueno, se te va a recompensar disfrutando de un concierto navideño que yo creo que va a valer muchísimo la pena. Esta Navidad, súmate a esta campaña y ayuda a llenar de sonrisas y buenos momentos a los pequeños de estas casas hogar que hay en la ciudad de Guadalajara. Si tienes oportunidad, participa. Muchas veces dices, yo de qué forma puedo colaborar. Aquí hay un medio, aquí hay una institución, aquí hay una infraestructura. Únete a esta campaña y te aseguro que tu corazón va a vibrar de alegría al dar, al servir y darte cuenta de que puedes contribuir para despertar la sonrisa de un pequeño. Si tienen oportunidad de ponerse en contacto con nosotros y participar compartiéndonos, si ustedes se consideran mujeres de éxito y qué actividades se están realizando, bueno, pues con todo gusto al 3122-1190 y 3647-1883. Si quieren entrar a la página de internet, con todo gusto, www.radiomujer.com.mx y entran a la sala de chat y ahí con mucho gusto nos vamos a saludar. Bueno, Lina, pues antes de irnos a Corte Comercial, pues tú nos estabas compartiendo que dentro de tu familia, pues siempre has visto como ese actuar de vender, 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 ¿no? Y estar ideando qué negocio puedes poner, qué producto puedes vender. Y entonces ya tú enumerabas que vendiste en la primaria, es más, te hacías amiga de la directora, de la maestra y tenías la capacidad incluso de vender productos de catálogo, llevar tus pasteles que nos estás mencionando, bueno, hasta medias vendiste. Así es. Entonces, pues está padrísimo y todo lo mencionábamos porque de alguna manera lo vimos en casa, que ya en algunos otros programas, pues señalábamos que muchas veces cuando la esposa o el esposo vive en contextos diferentes, es como que no logran comunicarse y llegar a un punto común y decir, sí, vamos por el, nos arriesgamos y vamos con todo con el negocio. Porque se han presentado casos en donde el hombre o la mujer viven en una familia como más reservada, como que quieren las cosas seguras, como que les gusta más el rollo de un sueldo seguro y no arriesgar tanto y emprender un negocio. Y por otro lado está como la contraparte de ya sea hombre o mujer, en donde vive en una familia como la tuya, donde siempre hay que estar vendiendo, ideando qué negocio podemos poner. Y entonces, unir esas partes no siempre es fácil y lo han manifestado algunos radioescuchas. En tu caso, mi querida Lina, ¿cómo lo viviste? ¿Estás casada? ¿Tienes pareja? ¿O cómo viviste esta parte para poder unirla a la persona que te acompaña? Pues sí, sí, soy una mujer casada, felizmente, gracias a Dios. Pero siempre el hecho de cuando trabajé en un horario en contabilidad, independientemente que me agradara, pero nunca tenía tiempo, siempre estaba cansada, solamente tenía tiempo para prepararlo del día siguiente y sentía que necesitaba el fin de semana para poder reacomodar mi semana. Por lo tanto, decidí que el comercio, que además es algo que me encanta, pues era lo que yo quería porque podía manejar mis tiempos de una manera, pues a veces son 14, 15 horas, es cierto, pero puedo irme a una reunión si así se dan las cosas. Entonces, claro que cuando es una temporada en especial, bueno, lo primero es lo primero, se hacen las cosas porque es un compromiso. ¿Puedes administrar mejor tu tiempo cuando tú tienes tu propio negocio, no? Pues sí, por ejemplo... Sí demanda muchísimo tiempo y eso, porque generalmente la frase es de, ay, es que quiero poner mi propio negocio como para ya no trabajar tanto. Y quien de veras se compromete en su empresa, en su negocio, se dará cuenta de que definitivamente si tu idea es poner tu negocio para no trabajar tanto, es todo lo contrario, ¿no? Así es. Pero por lo menos estás trabajando en algo que es tuyo y si además es tuyo y te apasiona, bueno, pues así trabajes horas y horas y horas y horas, no hay bronca. Me haces recordar una ocasión que le dije a una amiga que si quería vender pijamas y me dijo, es que me da muchísima pena, pero le dije, es que de todos modos el tiempo va a pasar y si tú no, o sea, ¿qué puede pasar? Que te diga que no, es lo mismo que si no se las ofrecieras. A veces estoy temblando cuando hago un ofrecimiento de mis pijamas o, bueno, en este caso de... ¿Todavía estás vendiendo pijamas? A veces ya muy poco, porque realmente ahorita estoy enfocada a mi negocio, sí. Pero algunas personas de repente me preguntan todavía y bueno, pues así es, pues no, no está de más, un poco de dinero. Ahora que señalábamos lo de las familias, en este caso, ¿tu esposo también tiene esa vena de comerciante o no? No, 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 él no tiene la vena de comerciante, sin embargo, mi suegra, bueno, es la maravillosa mujer más comerciante que pude encontrar. Y bueno, pues entre las dos nos acomodamos. Es una mujer muy, muy fuerte y la admiro mucho, pero no se le atora nada. Entonces, bueno, pues él no es así, pero ella sí, pues nos acomodamos. De ahí es perfecto. Perfecto, gracias a Dios. Y bueno, tú también, tú sí, sí, la vena de comerciante sí la traes y tú mencionabas hace unos instantes que estábamos fuera del aire, rememorabas a tu abuelo. Sí, mi abuelo fue un hombre que llegó de Siria a los tres años y tengo la imagen de él vendiendo telas como en aquellas películas mexicanas donde el árabe está vendiendo y vendiendo y vendiendo. Bueno, pues así, pero feliz, o sea, transmitía su felicidad. O sea, siempre mencionaba qué tel era mejor, qué clase, por qué valía lo que valía. En fin, era realmente gozar estar con ellos. Bueno, en el siguiente corte, Lina, ¿qué te parece si nos empiezas a platicar cómo empiezas tu propio negocio? Vamos a ir a un corte comercial. Volvemos. Solo mujeres que quieren salir adelante, solo mujeres emprendedoras, mujeres luchonas, mujeres valientes. Escuchan Emprende Mujer. ¡Ay! Ojalá no me esté equivocando. Oigan, quiero comentarles algo. Hoy, 11 de diciembre, se entregarán los premios solamente en el turno de la mañana. Por tal motivo, se les pide que pasen a recoger su premio únicamente en el horario de 12 a 1 de la tarde, con una copia de su identificación. Muchas gracias, porque si vienen y se dan la vuelta, pues nos va a dar muchísima pena. Oigan, ¿saben otra cosa? ¿Te gustaría saber cómo destacar en el mercado a pesar de la competencia? ¿Cómo hacer que tus clientes se queden contigo y te sigan comprando? ¿Cómo lograr que tus clientes te refieran a más clientes? ¿Cómo realizar un marketing con el que te sientas cómoda y auténtica? ¿Cómo cerrar ventas de manera suave? ¿Cómo aprenderlo en el taller impartido por Heidi Rangel? Tienes que aprenderlo, tienes que vivirlo, tienes que vivir la experiencia de tomar un taller con Heidi Rangel. Aprovechas el tiempo desde que inicia hasta que termina, porque te pone un chorro de dinámicas, te pone a practicar, te pone a escribir y te pone a comprometerte en ese momento. Te pone a hacer ya acciones concretas, a escribirlas y bueno, en serio que no te vas a arrepentir. ¿Cómo atraer más clientes a tu negocio? Te esperamos este 14 de diciembre en la Cámara de Comercio de 9 a 2 de la tarde. Informes al 33 33 90 35 00. 33 33 90 35 00. Envíale un mensaje. Heidi Rangel K. Heidi, lo escribes por favor con H y con K de kilo al final. Arroba gmail punto com. Heidi Rangel K arroba gmail punto com. Hoy en Mujer Emprendedora nos acompaña Lina Valdés compartiéndonos su experiencia de mujer emprendedora y qué chistoso. Honestamente yo he sabido de muchísimos casos en donde una situación poco agradable, un accidente, la pérdida de un ser querido, el despido de un trabajo de hace muchos años, que no se le abrió una puerta cuando estuvo tocando mil, pues a partir de estos eventos que no son nada gratos en nuestra vida personal, bueno, definitivamente permitimos que explote esa energía y entonces ponemos en práctica todos los sueños y todo lo que se nos está ocurriendo en nuestra mente y entonces empieza a ver transformaciones en nuestra vida. Es el caso de nuestra amiga Lina que crea su propio negocio a partir de un evento, pues nada afortunado. Pero bueno, ya con el tiempo te das cuenta y dices, bueno, la verdad es que todo está acomodado de una manera providencial. Mi querida Lina, por favor, coméntanos, ¿cuál es el motivo que empieza a generarse para que surja tu propio negocio? Sí, cuando tenía siete años de casada tuve un accidente en el cual tuve que usar collarín, pues tenía, hacía muchísimo calor, por lo tanto pues me sentía incómoda, sentía que se ensuciaba demasiado, yo lo tenía que usar 24 horas el collarín. O sea, estuvo grave, estuvo fuerte, pero yo decía, pero ¿por qué? O sea, tengo que lavarlo, tengo que limpiarlo, pero de todos modos sentía que se veía pues muy impresionante el estar viendo a una persona con collarín. Ah, y además el sudor, además este, el calor, la época tiene mucho que ver y con el collarín, bueno, ya sabes, quiero verte. Sí, entonces, pues decidí hacer algo al respecto, ¿para qué? Pues porque la gente iba a visitarme y me saludaban de beso, yo decía, ay no, Dios mío, no te acerques, pero nomás sonriendo, pero, y así surgió la funda. La funda era para, una, que no me rozara tanto porque sentía que me quemaba de repente la piel. El roce. El roce, sí. Además, pues el olor no tenía olor. Y además, y aparte de eso, pues no se veía tan impresionante. Y así surgió. Estético. Estético. Y una amiga mía que le ocurrió otro, un accidente similar, pues, se la di. Y me dijo, oye, pues, me encantó. Y pensé en comenzar a hacerlas. Pero, ah, tú creaste una como tipo mascadita. No, tal cual. Tal cual está aquí, que es como un tubo que se mete en la cabeza. Que da la impresión de que es una mascada. Así es. Se la di, como te comento, a una amiga y se sintió muy bien. Y me mencionó, me agrada porque me veo mejor, no sudo tanto, el roce no existe. Si suda, se queda en la mascadita. El maquillaje, pues, ahí queda porque hay que seguir con la vida. Y, pues, tiene uno que estar arregladito porque, pues, además, ¿no? O sea, si además de esto tenemos el collarín y, pues, que se desvíe la vista, ¿no? Al rostro. Y, pues, además de todo, me agrada, me gusta. Empecé a ver diseños, a andar en ese camino de cómo hacerlo para cada tipo de collarín. Hay varios tipos de collarín. Así es. Hay el Filadelfia, hay el blando, el blando delgado y el blando grueso. Hay para niño también. Oye, pero cuando te dijo tu amiga, oye, es para vender, ¿te causó así sorpresa o inmediatamente dijiste, sí, claro? Pues, yo siempre he sido muy aventada, pero sí me asusté. La verdad, me asusté porque ya esto no era venderle a la amiga la pijama. Ya no era venderle a la vecina el pastel, ni a la maestra el catálogo, los productos por catálogo. Esto era, ya a nivel más grande, era tomar cursos. ¿Y de qué tomaste cursos? Pues, de finanzas, de costos. Hay un lugar que se llama Emprende, que lo descubrí y la verdad es que me sorprendí porque me trataron muy, muy bien. Yo con los pies temblando, pero dije, bueno, pues, tengo que hacerlo. Y un curso y otro curso y así, todas aquellas ideas que andaban volando, pues, alrededor de mi cabeza empezaron a aterrizar. Aparte de que, pues, tengo una gran amiga que maneja cuestiones empresariales y ella me empezó a orientar y le volví a preguntar y le volví a preguntar. Y a mí no me importó sentir que, pues, a lo mejor por los nervios a veces uno no se le queda en la cabeza. Pero hay que seguir y hay que seguir porque, pues, el tiempo pasa y hay que tratar de hacer las cosas. De hecho, siempre decía yo, bueno, comienzo y veo cómo hago los prototipos y luego me doy de alta o no me doy de alta o meto lo que... Total, que fui y pregunté y me dijeron... ¿A dónde fuiste a esa pregunta? Fui a Hacienda directamente, asustadísima como mucha gente. Y, bueno, pues, creo que fui unas tres veces. A lo mejor a preguntar lo mismo, pero para sentirme realmente tranquila. No importa las veces que sean, que necesite uno preguntar. ¿Y qué respuesta encontraste en Hacienda? ¿Qué te dijeron? Me dijeron, usted tiene que empezar a hacerlo. Tiene que intentarlo. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo más que pueda pasar? Pues que lo dé de baja y ya. Pero lo intentó. Esperamos en Dios que no sea necesario. Estamos en el camino, vamos bien. Pero, pues, si tengo dudas, pregunto y hablo, y hablo con quien tenga que hablar. Oye, por ejemplo, ¿dónde distribuyes estas, este... Bueno, yo, dices que no son mascaditas, pero yo le digo mascaditas. ¿Tú cómo le llamas? Fundas protectoras para collarín cervical. Fundas protectoras que parecen mascaditas. Sí, así es. Oye, y además están bien monas, o sea, quien se las pone, las traes con las telas de última moda, con los colores que están ahorita de moda, y entonces con gusto te las pones, claro. Sí, de hecho, hubo, de los eventos más peculiares fue que me pidieron para una boda. Desgraciadamente, pues, tuvo la novia que traer collarín en el momento más importante de su vida, y pues hubo uno, y realmente se veía bastante, bastante bien, y pues me dio mucho gusto poder... que toda esa alegría que tuviera se viera más cómoda a mí. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestra invitada, Lina, bueno, pues con todo gusto, aquí estamos a sus órdenes, en el 3122-1190 y 3647-1883, vamos a un corte, volvemos. ¡Gracias! Bueno, pues, la obligan a usar collarín, y esto, como esto le ocurrió en verano, siente la necesidad de hacer una funda para que, pues, no tenga tanto malestar con el sudor y el calor, y resulta que esta funda, pues, la hace muy, tan mona, tan linda, que una amiga le encanta, y de ahí surge la idea de, pues, empezar a fabricar fundas para collarines, que parecen bufandas. Bueno, oye, Lina, fíjate que es muy padre, todo el tiempo has estado señalando que el miedo, pues, convive contigo. Así es. Pero lo haces un aliado, no, no permites que te paralice, y entonces, esa fuerza que, porque el miedo te da una fuerza interna tremenda, entonces, todo depende de nosotros, de emplearla para que nos, nos aquiete, o para que nos ponga en movimiento. En este caso, me doy cuenta de que tú la has puesto, has puesto en movimiento el miedo, y has hecho cosas muy creativas, en este caso, tus fundas para collarín. Y yo, antes de irnos al corte comercial, te preguntaba que en dónde distribuyes tus, tus, tus fundas, ¿no? O cómo empezaste como este negocio, porque, pues, una cosa es de que una amiga te diga que qué lindas, digo, porque no todas las personas tenemos accidentes, por lo menos a tu alrededor, ¿no? Pero, pero, en cambio, sí, hay como lugares estratégicos en donde las personas que tienen un accidente, pues, van a ir a comprarla, ¿no? En ese sentido, ¿cómo empezaste a hacer como tu, tu, tu distribución, por llamarla de alguna forma? Bueno, en, tenemos una página web, y estamos en YouTube, si, solo con poner fundas para collarín cervical, o fundas para collarín, simplemente, saldrá a la página web, fundas bicli, y, pues, ahí, hay cuatro videos, porque una amiga coincidió, que una amiga se cayó, y le pusieron una faja, y ella me pidió que le hiciera una funda para la faja, con el, con la misma base de las fundas para el collarín, entonces, pues, hicimos dos videos, fue una aventura, porque, pues, buscar quien te apoye, no siempre tiene uno mucho dinero para hacer las cosas, entonces. Pero tampoco te limitó. No, no, pues, vamos buscando, a lo mejor, un mes podía ser una cosa, otro mes podía ser otra, pero no hay que dejar de, ay, no, hoy no puedo, pues, lo poco que se puede hacer, si un mes tienes nada más para hacer tarjetas, pues, ese mes lo haces, pero sigues. Y tú me comentabas que en, en el descubrimiento de relacionarte con otras personas, descubrir personas para relacionarte que, pues, tuvieran conocimiento del tema, en este caso, tus fundas para los collarines, pues, yo creo que en la búsqueda de encontrarte personas que te apoyen, te encuentras con gente maravillosa que te sigue apoyando, tal vez otras personas que te, te desalientan, pero normalmente encuentras gente muy, muy enriquecedora para tu proyecto y, y esas hay que agarrarlas y decir, no me suelto de ti, ¿no? Bueno, siempre ha habido gente que tengan diferentes opiniones y hay que respetarlas, simplemente, pues, trato de ignorar las que son negativas y tomarme de la mano de aquellas personas que, pues, aportan, ¿no? No aportan porque de por sí, pues, día a día tratamos de mejorar, de mejorar la calidad, de estar en contacto con los doctores para, para que la conozcan y, pues, no hay que hacer caso, ni modo, o sea, ya con los pensamientos negativos que de repente llegan a la mente, pero de manera personal es suficiente, así que hay que hacerlos a un lado y decir, hoy sí voy a poder. Que mira, a veces cuando te dan, pues, frases desalentadoras o que te hacen comentarios que no favorecen, que restan en lugar de sumar, muchas veces hasta tienes que agradecer a este tipo de personas y decir, gracias por decirme todo esto porque compruebo, corroboro y me hace recordar que estoy muy segura de que este proyecto para mí vale la pena y que voy a seguir aún a pesar de lo que tú me estés diciendo. Porque creo en este proyecto y porque me ha dado, me está dando muchísimas satisfacciones y me siento feliz. Sí, y la verdad es que realmente el producto me, me gusta muchísimo. Los comentarios que me hacen las personas que los han usado, pues, me halagan, me halagan porque sé que estoy haciendo algo en beneficio, me gusta el comercio y bueno, pues, es, es el momento. Fíjate que en una ocasión yo leí en un libro de una experiencia de una persona que también viene de Europa en la época de la guerra y llegan a Nueva York a buscar el sueño americano. Otros familiares de ellos ya estaban en Nueva York y entonces, pues, él tenía hambre, tenía una familia que alimentar y no encontraba trabajo. Y entonces, pues, pone, pone un puesto de fruta y luego no le pega y pone un puesto de otra cosa y no le pega. Su cuñado le dice, ahora vende esto y no le pega y seguían teniendo hambre. Y el hambre hacía que estuvieran como más, este, en búsqueda de qué voy a hacer para alimentar a mi familia. Pues, en una ocasión se da cuenta de que un bebé tiene unos, unos tipos baberos y entonces que se veían muy monos y entonces dijo, ay, mira, qué chistoso. Pero lo traía una persona de nivel económico alto y dice, bueno, si ese babero yo lo puedo hacer en tela más económica, pero que esté lindo, puede que llame la atención, ¿no? Y entonces favorece para los niños ya el, lo que, los, los, pues, las necesidades que cubre un babero para un bebé. Y entonces, y que solamente estaba asignada para un cierto sector. Pues, para no hacer el cuento largo, este señor empieza, pide un rollo de tela. No, lo primero lo pide por metros, pide unos cuantos metros, le dice a su cuñado que le preste dinero para comprar una máquina, la más elemental que pudieron encontrarse. Le dice a su mujer que sí sabía coser, que le dibuja a él como puede y como recuerda cómo era este babero, como, bueno, tenía ciertas características. El caso es de que hace el diseño, cosen el babero y le hace como unos 15. No, bueno, se le vende, no, 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 en un abrir y cerrar de ojo rápidamente con lo que gana, va y vuelve a invertir con más tela y ya no hacen 15, ya hacen 30. Y así va, tiene un exitazo lo de los baberos que al final, este, porque reinvierte y reinvierte y reinvierte y era su esposa y él, su esposa y él, su esposa y él. Y, y bueno, van reinvirtiéndolo, van reinvirtiéndolo, que después necesitan mano de obra de otra persona y la meten y así invertir, invertir y vender, invertir, vender, invertir. Y también terminan haciendo una, una, una fábrica de baberos, ¿no? Y que después, obvio, ya expandieron más su, su mercado. Y entonces eso me hace recordar que, este, tú empiezas a partir de un accidente, es una idea y ahora ya tienes deseos de distribuirlo con médicos, con traumatólogos, etcétera, etcétera. Tal vez en este momento alguna persona dice, ay, pues a mí me gustaría distribuirlos y de aquí sale un contacto y está padrísimo, ¿no? Que al final esa es nuestra misión, hacer un puente para que pueda generarse algún beneficio para nuestros radioescuchas y para nuestros invitados. Me encanta, Lina, ¿cuáles son los proyectos que tienes para, para ti en, de manera inmediata y a mediano plazo? Bueno, pues ya veremos unas tiendas ahí grandecitas, pero bueno, no voy a decir nada hasta que todo este día se concrete. Pero ya le estás coqueteando. Ya le coqueteando, sí, pero como dijo un empresario que admiro mucho, hay que tener las tres P, que son paciencia, prudencia y perseverancia. Por lo tanto, pues estoy agarrada de esas tres palabras y trabajando con mucho entusiasmo, con muchas ganas y sabiendo, pues, que el producto es muy bueno y que estamos aprendiendo y no, y aunque tengamos miedo, lo estamos venciendo y que no permitamos que el comentario de, de alguien que quizás no, no le agrade tanto que uno se supere, afecte. Danos tus datos, por favor, tu teléfono y en dónde te pueden encontrar. Treinta y tres catorce cuarenta y uno noventa y seis noventa y cinco. ¿Otra vez? Treinta y tres catorce cuarenta y uno noventa y seis noventa y cinco. Y en Google Fundas para Collarín y YouTube Fundas para Collarín. Ay, muchas gracias, Lina. Encantada. Todo lo mejor para ti para este dos mil catorce y gracias por estar participando en este programa. Gracias a ustedes. Gracias a todo el equipo de Emprende Mujer. Arturo, Brenda, César, soy Gabriela Gómez Hernández. Claudia, un abrazo para ti. Pásenla muy bien y sigan escuchando Emprende Mujer.